Estamos hoy con Verónica de Pilates 7 Levels, que nos hemos metido en tu casa hoy. ¿Cómo estás llevando esta situación estos días en casa? Bueno, de momento mentalmente bien, la verdad es que no tengo problemas en ese sentido. No paro, estoy constantemente buscando opciones. Estamos con, bueno, la nueva situación nos ha obligado a fomentar el tema de los vídeos, de internet y bueno, pues estoy empapándome con todo eso. Te iba a preguntar porque nos estás ayudando mucho en casa a no perder la forma, a ejercitar un poco e incluso a descubrir lo que es el Pilates. Sí, es cierto que, a ver, no estoy subiendo mucho porque estoy teniendo muy mala conexión donde vivo. Entonces, lo que más me está costando es llegar a subir todos los vídeos y todo ello. Pero sí que es cierto que estamos, pues bueno, intentando adaptarnos a la nueva situación. Entonces, siempre que puedo, pues grabar vídeos para intentar llegar un poco a la gente en casa que se pueda mover un poco más. Además, no buscamos que ahora te pongas al 100, ni mucho menos. Pero sí que mantengas, que te muevas, aunque no lo hagas perfecto. Porque Pilates es cierto que es una disciplina complicada de hacer y de realizar a través de internet o a través de vídeos. Porque necesitas gente que te ayude, que te guíe, que te explique las posiciones correctamente, si lo estás haciendo mal, que te esté visualizando en el momento. Pero sí que con las clases en vídeo que subimos, intentamos que la gente se pueda mover y tenga una mínima consciencia de lo que está haciendo. Entonces, es lo que estamos haciendo con los vídeos. Es cierto que esto es linda un poco más. Seguro que tus clientas te lo agradecen un montón seguir viéndote. Hombre, espero que sí. Hay gente que sí que me está escribiendo y nos da las gracias por los vídeos y nos comenta, pues me ha costado este ejercicio, me ha costado esto y cosas así. Y eso, pues bueno, se agradece porque eso quiere decir que la gente no sigue y sigue ahí manteniéndose activo o lo intenta al menos. Estos días es muy fácil tirarse al sofá o tirar un poco más en la cama y hay que saber también sacar un poco de rato para el ejercicio, ¿verdad? Sí, claro, es que es muy cómodo ahora estando en casa. También es verdad que, también como se lo comento a mis clientes, es importante igual aprovechar también el tiempo que tenemos en casa para un montón de actividades que teníamos pendientes. Entonces también hay que amoldarse un poco a ello. Pero que no se nos olvide que sacar una hora al día o media hora para algunos estudios incluso no es nada. Y ahora no tenemos excusa de no tener tiempo. En casa podemos sacarlo y hacer hueco. Yo tengo una casa muy, muy pequeña, muy pequeña, extremadamente nada. Se me complica muchas veces grabar vídeos. Pero aún así consigo hacer un hueco, muevo muebles, muevo lo que necesite y consigo sacar un huequillo para grabar algunos vídeos. Entonces no hay excusa posible para poder entrenar. Eso es verdad, Vero. Pues muchísimas gracias por sacar este ratito para nosotros y sobre todo por esos vídeos que nos estás dejando para amenizarnos estos días de cuarentena. Muchas gracias y nos vemos después en clase de pilates. Venga, perfecto. Hasta luego.